Ok, vamos a ver de qué se trata esto. Un sastre va a comprar cierta cantidad de metros de tela. Entonces va a poner esto, ¿ya? Metros de tela que compra el sastre es X. Desconocido, porque es lo que nos está diciendo. Esta cantidad de metros él piensa comprar con 35 dólares, ¿ya? Entonces, aquí hay un concepto que hay que tomar bien en cuenta y es el hecho del precio del metro de tela, ¿ya? Porque independientemente de la cantidad que él decida comprar, ah, si es que hubiera tenido tanto más, hubiera comprado más metros o lo que sea, el precio del metro de tela es el mismo, la tienda no le ha cambiado. Entonces, bajo ese criterio es que se resuelve este ejercicio. Y lo que yo digo es, bien, el precio por metro, ¿cómo lo calculo? Si yo divido la cantidad de dólares que pagó entre la cantidad de metros, estaría calculando el precio por metro. Pero esta expresión es la misma que si yo divido 50 para X más 6. Entonces, con estas dos cantidades igualadas que representan el precio por metro... Sí, el precio por metro de tela, nos va a llevar a la respuesta correcta. Esto es una sola ecuación con una sola incógnita y ya estuvo. Entonces, ¿de qué va esto? Producto en cruz. ¿No es cierto? Entonces va. Otra vez, multipliquemos el 35 por este binomio por cada uno de ellos de una vez. Entonces, me va a quedar 35 por X más 35, 6 por 5, 30, 210, es igual a 50X. Eso lo paso. Y ya está. Entonces, de aquí le voy a pasar este mejor al restar para no meterme con números negativos. Exacto. 210 es igual a 15X. Y de aquí, X es igual a 210 entre 15. Si es que no la tienen claro, que ahorita no se me viene a la mente, lo que pueden hacer es hacer esto y luego hacer simplificaciones. Simplificaciones. La quinta, 3, la quinta, 40, 42, y luego tenemos la tercera, 1, y aquí la tercera, 14. Entonces, 14 son cuántos metros de tela compró. Entonces, en realidad, él compró 14 metros, porque es lo que originalmente, metros de tela. Exactamente, X es metros de tela. Lo otro es lo que él dijo, si yo tuviera más plata, pero no tenía ese rato. Compró 14 metros. Sí, y eso es todo, y la respuesta correcta, entonces, ha sido la que muchas personas, me parece, que dijeron la C. Exactamente. Sí. Muy bien, chicos, perfecto. Y recuerden, otra vez, les quiero recordar el código de descuento.